Muy buenos días desde Melon Bites. Hoy un vídeo corto, conciso, claro. Vamos a hablar de polainas, de gaiters, pero no de invierno, no. Vamos a hablar de estas ultra ligeras, de verano, de running, de estas que no pesan nada. Os voy a contar en este vídeo por qué las utilizo, cuáles he probado y por qué me quedo con las que me quedo. ¡Gracias! Vamos con un punto importante que es el por qué. Utilizo, os recomiendo que utilicéis de estos gaiters o polainas. Porque claro, habréis oído, si no, por si se te mete alguna piedrecita y tal. Bueno, esa es obviamente una de las razones. Tenemos que considerar que, sobre todo en verano, épocas cálidas, no sólo son piedrecitas, es polvo, cantidad de polvo, arena, las piedrecitas, ramas, rocas, todo lo que hay por el suelo, incluyendo, por supuesto, insectos. Insectos como pueden ser hormigas, arañas y, ojito, garrapatas. Sí, sí, las hay. Sobre todo cuando tenemos que atravesar, ya sabéis, zonas con matorrales, con hierba, que nos llega por aquí, andando y no sabes lo que te está cayendo o no en las zapatillas. Y más en esta época, porque mucha gente que utiliza calzado en invierno adecuado o de media caña, luego en verano, lógicamente, nos da más pereza y llevamos zapatillas bajas. Y encima veo mucha gente con calcetín bajo. Por ejemplo, es muy práctico el esconder los cordones y mantenerlos sujetos con el gaiter. De esta manera no se nos enganchan en ningún lado. Es también muy práctico en temporadas que hay condensación o rocío por la mañana y la hierba está empapada. No son, ojito, que no son impermeables, pero nos va a evitar que entre tanta agua en contacto con la hierba y con las ramas. Ahora os voy a contar un poco qué es lo que he probado y por qué al final me decanto por unas. Hace ya años tenéis un vídeo por aquí. Compré éstas por curiosidad y al día de hoy siguen funcionando. No es un tejido tan elástico y se ajustan tanto como éstas, pero funcionan bastante bien. He probado también dos modelos de Aonigie. Dos modelos de Aonigie que son uno que es de imitación como de Salomón, que son muy ajustados, que van con un velcro así. Horrible, no me gustan nada. Y otro modelo que es ya parecido a este tipo de Polaina, pero más aparatosa, más complicada de poner, no, no. Y además con un cordón, no, no lo veo. Y todavía he estado probando éstos. No están mal, eh. Mira que son laxton, que es que últimamente me da disgustos, pero todo está bastante bien diseñado, excepto la cinta que va debajo de la zapatilla. Y me explico. Si tenéis un calzado de estos clásico de aproximación, donde se define mucho el talón de la parte de adelante, probablemente la cinta quede un poco escondida en la propia suela. ¿Qué ocurre? Que si el calzado es plano como éste, pues cada vez que piséis contra rocas, contra ramas, contra todo, la cinta se va a ir fastidiando, como es el caso con éste. Dos rutas y ya se está fastidiando. Por lo demás, no están mal. Con éstos quiero decir que si precisamente tenéis un calzado donde la parte media no esté continuamente rozando con el fondo, pues puedo incluso recomendaros éstos. Pero definitivamente yo me quedo con éstos, porque cumplen un poco lo que suelo buscar. Además de que sea ligero y muy compacto, cuando digo muy compacto es ridículo, no es nada. Tiene que ser muy simple, muy simple y no estar enredando que si lo pongo, si lo quito, nada. Esto, yo en casa eso sí, como no llevan velcro ni cremalleras, lo cual es una ventaja, yo creo. Me los pongo así y así que me voy. Que luego necesito su utilización. Engancho delante, en el último cordón, velcro detrás y ya está. Meto un poco los cordones y tan sencillo como eso. No tienen más complicación y no hay que andar con correas, con alambres, con cintas. Lo único claro, me diréis, ya pero es que mis zapatillas no tienen velcro detrás. Bueno, pues para eso ha pensado también. El vendedor ha pensado en ello y os incluye una cinta bastante tocha de velcro receptor. Cortáis la medida que queráis y lo pegáis detrás. Viene con un adhesivo que no es realmente suficiente y en cuanto estéis tirando del gaiter os lleváis el velcro. Yo os aconsejo que además del propio adhesivo utilicéis un pegamento de contacto que se suelde bien una noche y ya os va a quedar muchísimo más fijo. Y poco más. Ese era un poco el resumen que quería hacer de estos gaiters. Por supuesto, os dejo todos los enlaces en la descripción de estos, de los Onigie, de los Laxton, por si queréis os ha gustado más este tipo de gaiter. Que sigáis disfrutando, que no paséis mucho calor o mucho frío dependiendo de dónde estéis y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!